Bueno, efectivamente se dio inicio al desfile del equipo técnico que trabajan en los proyectos productivos de la cadena productiva en toda la provincia de Pataz. Al compás de la banda de músicos se dio inicio. Bueno, efectivamente ya hace su entrada principal al presidente de la comunidad campesina de La Victoria, justamente con el coordinador provincial. Gracias por su presencia, muchas gracias. Hoy hace su presentación el consorcio empresarial Montañitas, representados por sus autoridades. Muy bien, han sido nuestros líderes de la provincia de Pataz que hoy día desfilaron ante ustedes, ante el aplauso de todos ustedes. Muy bien, ahora vamos a presenciar el desfile de nuestra empresa agropecuaria. Por estar los triunfadores de Queo, producen abeja, papa, en gran cantidad, producen huevos y tienen haba y chino también. Hermanos, gracias. Ahí están desfilando nuestros hermanos de la empresa agropecuaria forestal, virgen de las Mercedes, de Ayauca Sociedad Anónima. Ellos producen papa en cantidad, producen haba, quinoa, también están produciendo chocho. Tenemos a estas personas que valen oro, ellos forman parte de la empresa agropecuaria forestal, virgen de las Mercedes, de Ayauca Sociedad Anónima. Eso es la empresa frutícola del anexo Caña Brava que pertenece al distrito de Hongón, uno de los distritos más lejanos de nuestra provincia, que es considerado en extrema pobreza. Aquí tenemos los integrantes de esta empresa de Caña Brava. Están produciendo, guiando gallinas ponedoras. Están produciendo papa, como ustedes pueden ver allí, también palcos, bien cíclicos. Y también están guiando gallinas ponedoras. Y también ellos, muy pronto, estarán desarrollando la arquitectura, la crianza de Alejo. Muy bien, hermanos. Adelante, hermanos de Pachacruay, empresa agropecuaria, Pachacruay, Sociedad Anónima. Adelante, hermanos. Ahí pasan nuestros hermanos. Aplausos, hermanos, de toda provincia. Aplaudan, por favor. Muy bien, empresa agropecuaria, de Pachacruay, Sociedad Anónima. Por nuestro presidente, el señor Emento Vuelve Sobrado. Él está en este momento. Pues ahora sí, ante la mesa de amor. Muy bien, hermanos. Están saludando a la tribuna. Muy bien, hermanos. Felicitaciones. Son verdaderos patriotas. Es una empresa excelente, muy buena. Esta empresa tendrá muchos años de vida. Y van a ser realmente los que van a renovar la situación económica de nuestra provincia. Esta gruesa producción. Así tenemos arvejas. Ellos están sembrando arvejas. También tienen huevos, gallinas ponedoras. También manzano, arvejas, maíz, apilazo, purpuro, verduras también, señores. Y papa, papa chino, señores. Muy bien. Juegos de petis. Muy bien, hermanos, amiguitores. De la empresa agropecuaria, con el pal Pachacarobay. Muy bien, venimos en tus manos. La empresa agropecuaria del anexo de Pachacarobay, que corresponde al distrito de Buldibuyo, ha hecho presente en la mesa de honor, productos que viene produciendo dicha empresa. Estamos observando en estos momentos productos que ellos vienen trabajando, vienen realizando, vienen produciendo en dicha empresa que corresponde al distrito de Buldibuyo. Acá estamos viendo que están trayendo su producción como una muestra de lo que ellos están produciendo, hermanos. Así se hace, empresas, así se hace el orgullo de Pataz. Ahora continuamos, pedimos a nuestros hermanos que ocupen su respectivo asiento. Luego, acá pasa nuestra empresa agropecuaria puntícola, San Martín de Porres de Chupacarobay. ¡Eso! Muy bien, muy bien, así se hace. ¡Eso! ¡Preciosos niños que están demostrando cómo es la calidad de gente de Guairías! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo niños! ¡Aplausos hermanos, aplausos todos ustedes! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Este es un orgullo para toda la provincia de Pataz! ¡Eso es la empresa agropecuaria! ¡San Martín de Porres de Chupacarobay está presente acá! ¡Así se hace, hermanos! ¡Muy bien! ¡Eso es la empresa! ¡Eso es la empresa! ¡Muy bien! ¡Síganme! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Así se hace! ¡Arriba! ¡La provincia de Patás! ¡Arriba Guaynillas! ¡Arriba la empresa de los Begoña Fucícola San Martín de Porre de Chungana Sociedad Anónima! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! La señora Elexina Ulloa, ella es también integrante del Comité de Vigilancia, representante del Comité de Vigilancia en la ciudad de Chipote. Nuestro teniente alcalde está con mucha alegría porque vea toda nuestra población que está acá, ella se confunde con todos ellos. ¡Muy bien! ¡Gracias! Municipalidad Provincial de Patás, gracias por confundirte ahora sí con el pueblo. ¡Muchas gracias! Gracias al señor alcalde y también a todos sus regidores. Gracias por estar con el pueblo. Ahora sí podemos decir que tenemos un alcalde del pueblo. ¡Eso! 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 ¡Voy a ella! ¡Voy a ella! ¡Eso! ¡Voy a él! ¡Voy a él! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Esta empresa tiene más mujeres que hombres! ¡Gracias! ¡Así se hace! ¡Bien! ¡Gracias a la empresa agropecuaria por estarnos antes! También ABBA señores y también CHOCHOS como ustedes pueden ver es la muestra de su producción. Ahí tenemos con orgullo ellos pasan la empresa agropecuaria por estar. Acá está nuestra empresa agropecuaria forestal virgen de la candelaria de Goyá y Sociedad Anónima. ¡Bravo hermanos! Ellos producen en gran cantidad papa, quinoa, CHOCHOS también. Ellos son una de las mejores empresas que tenemos. Forestal Agropecuaria, la merced que pertenece a la comunidad que vecina José Olaya, distrito Tayabamba, capital de la provincia de Patás. Al compás de sus chirocos haciendo su ingreso aquí a nuestro escenario principal. También ellos vienen, también vienen demostrando los productos que han producido. ¡Mien! ¡Están producidos partos! ¡Aplausos! ¿Qué pasa? ¡Aplausos! ¡Fvenidos a la empresa! ¡Muy bien hermanos! Viene la empresa forestal frutícola del anexo de Carhuac, Mácul, que pertenece al distrito de Guaylillas. Muy bien, espantos. Mollepampa presente. Empresa agropecuaria forestal, Mollepampa S.A., que pertenece también al distrito de Multibuyo. La empresa agropecuaria El Alizar, que pertenece al distrito de Guaylillas. Una empresa llena de hombres, intérpretes, hermanos, unidos que están trabajando para lograr vencer la pobreza extrema de nuestra provincia. Hermanos que están en este momento representando a su empresa. Muy bien, hermanos. Nosotros nos sentimos orgullosos. Ahí está el señor Andresito, el señor Domingo. Tenemos huevos. También producen habas, quinoa. Acá tenemos a los hermanos. Gracias al presidente Eliseo Castamante. Gracias a las mujeres de la empresa agropecuaria Indoamérica de Gochapita. Gracias a la reina. Gracias a todos ustedes. Esta es la empresa fuerte de Gochapita. La empresa agropecuaria por estar Indoamérica de Gochapita. Ahí están nuestras empresas que son orgullosas. Están desfilando. Aplausos. El Papa, en gran cantidad, señores. Ellos se sienten orgullosos de pertenecer a su empresa. Ellos son la esperanza del cambio de vida en nuestras propias. Traen la puesta de la producción. Ahí está la papa. Tenemos la quinoa, los huevos, también el chiclayo. Ellos producen en gran cantidad. Esta es una empresa muy tranquila. Una empresa de gente muy positiva. Ahí nos lluvia. Tenemos quinoa. Eso es lo que ellos producen. Miren esa muestra de papa. Miren esa muestra de agua. Quinoa. Miren a nuestros hermanos. Están acá. Toda la empresa agropecuaria forestal de Tomás. Sociedad Anónica. Ellos están acá. Un aplauso para ellos. Nos sentimos orgullosos de Tomás. Gracias. Ellos producen quinoa en cantidad. Ellos producen pata en excelente calidad, como lo está mostrando acá la señora. Quinoa en cantidad. Maíz. Niña. Acá está nuestro presidente. Nuestro gerente general. Yone. Maíz. Quinoa tienen ustedes. Iñuña. Si ustedes quieren comprar quinoa Iñuña. ¡Ay, qué herida! Un chapán que vende en cantidad. En cantidad. Como ustedes pueden ver a la mujer. También chocho. Acá tenemos a los hermanos. Felicitaciones, empresa agropecuaria forestal, batería de los Andes. Ellos están presentes. Ellos producen papa, hojas. También están produciendo chochos. Bueno, la empresa forestal Miraflores. El señor agente de la Nuestra Osterente General. Y todos los integrantes de la empresa. Hace su creencia. En papa, en gran cantidad, señores. Ellos se sienten orgullosos de pertenecer a su empresa. Ellos son prácticamente la esperanza del cambio de vida en nuestra provincia. Tenemos aquí la presencia ya del anexo de Chilcabamba. Eso produce Dios nuevo, señores. Acá tenemos a la señal a través de Dios. A través de Dios. Jesús, 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 Jesús. Que partemos al voto solemne. Que la patria al eterno elevó. Que partemos al voto solemne. Que la patria al eterno elevó. Que partemos al voto solemne. Que la patria al eterno elevó. También estamos pidiendo el turismo. El turismo es una fuente sumamente importante. Y Patás tiene zonas turísticas muy, muy bonitas. En el recorrido que nosotros hacemos cada año por la provincia de Patás. Ya hemos identificado y seguimos identificando zonas turísticas. Y esto estamos, como repetir, o como vuelvo a recalcar. Estamos empeñados en desarrollar. Si Dios quiere, el puente de Santo Cristo. Que esté tendido al otro año. Ya podemos comenzar a organizar paquetes turísticos. Y para eso tenemos que prepararnos. Como les decía en nuestras visitas a cada de las empresas. Cada una de ellas. Les decía, debemos prepararnos. Tener que ofrecer al turista. Mejorar nuestras viviendas. Un turismo de abertura que en la provincia de Patás. Sería muy, muy rentable para nuestras comunidades. Yo quiero terminar mi intervención diciéndoles que no hay mejor pago para nosotros, el comité, que verles a ustedes organizados. Que verles produciendo todo lo que tenemos acá en la vista. Nosotros no perseguimos ni intenciones políticas, ni económicas. Simplemente ayudar a que la provincia salga del atraso. A apalancar un poquito, aliados a la empresa privada que sí puede dar el recurso. Y unido a nuestras autoridades, lograr un cambio sostenido en el tiempo. Y cambiar el nivel de vida de todos ustedes. ¿Por qué no? Patás puede. Y yo no soy adivina, pero yo pienso que Patás, en tres a cuatro años adelante, va a dar mucho que hablar. Muchas gracias. Hasta otro portugués. Distinguidos integrantes del Comité de Vigilancia de nuestra provincia de Patás. Autoridades, representantes del AUGEL, del Ministerio de Agricultura. Colegas regidores, presidente de nuestra comunidad campesina La Victoria. Señores ciudadanos y ciudadanas de las diferentes empresas que conforman los distritos de nuestra provincia de Patás. El distrito de Buldibuyo, distrito de Guaylillas, Tayabamba, Hongón y Urpay. A nombre de nuestro alcalde provincial de Patás. El doctor Robert Bogarín Vigo. Les hago llegar la felicitación a este hermoso comité empujante. Con un liderazgo proactivo que ha asumido las coordinaciones conjuntamente con nuestras comunidades que están presentes, sus representantes acá, para fortalecer este aspecto de la agricultura que es fundamental dentro de nuestra provincia de Patás. Además de ello, nuestro alcalde hace llegar su sincero reconocimiento a todos ustedes, por impulsar de manera decidida, de manera unida, de manera consensuada, este trabajo en los diferentes aspectos. De nuestra parte de la Municipalidad Provincial de Patás, al saber de este proyecto, hemos abierto las puertas para cualquier coordinación y apoyo hacia todos ustedes. Porque sabemos que en este mundo de globalización es necesario que trabajemos juntos y que nuestra agricultura precaria que se ha venido dando de subsistencia dentro de nuestras localidades de la provincia de Patás, ahora podamos fortalecer no solamente al interior de nuestra familia, sino nuestro mercado local como se ha venido dando. Y no solamente nuestro mercado local, también sus productos de ustedes han salido a implementar los mercados de nuestras provincias vecinas y de nuestro capital de la región, la ciudad de Trujillo. Felicitaciones por ese esfuerzo, por esa dedicación, porque debemos retomar la agricultura, debemos retomar el agro para fortalecer nuestras capacidades productivas y mejorar las condiciones de vida de nuestros pobladores, de nuestro ámbito, de nuestra ciudad de Tallabamba y de nuestra provincia de Patás. ¡Papá, Patás! ¡Presidente, señor niño! ¡Presidente, ayuncín, ayuncita, flores con él! ¡Señor Antonio y Victoria, vengas a hacer las gestiones, para que salga el proyecto para todos los sectores! ¡Presidente, ayuncitos, 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 ay y se va a crecer, van a ser un modillo y se va a crecer. Son los ingresos del pueblo que nadie les va a quitar, son los ingresos del pueblo que nadie les va a quitar, que el comité de vigilancia les ha venido a apoyar, que el comité de vigilancia les ha venido a apoyar. Son las hermanitas flores que les fueron gestionar, son las hermanitas flores que les fueron gestionar, para que salga en el proyecto a nuestra comunidad, para que salga en el proyecto a nuestra comunidad. Ellas han tocado puertas para poder apoyar, sacando de la pobreza la provincia de Patán. Presidenta Alvecina, como se quiera brindar, con la empresa dos pecuarias, pobre en la luna. Presidenta Alvecina, como se quiera brindar, con la empresa dos pecuarias, amos de la luna. Presidenta Alvecina, como se quiera brindar, con la empresa dos pecuarias, amos de la empresa dos pecuarias, light a flores que les responden. ¡Gracias por ver el video! que soy la que es por yo ser un rosa esta que es una corpilla un rato de lo que pasa ¡Muy bien! ¡Concantilón, ¿qué haces? ¡Presado, me calla, por el pan! ¡Pachas, probay, sos y más camina! ¡Arrión, Chacobay! ¡Arrión, Michibullo! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Arriba, machaco! ¡Ay! ¡Arriba, machaco! ¡Ay! ¡Arriba, machaco! ¡Ay! ¡Pamila! ¡Arriba, machaco! ¡Arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Mirin acá les va a pisar hoy a todos los hombres! ¡Aquí viene la otra niña! ¡Entre las dos vamos a hacer leña con los hombres! ¡Ahí viene! ¡Un aplauso para ellas! ¡Un aplauso! Y creo que va a haber ahí tres bailarinas, ¿ah? ¡Va a ver la música, maestro! ¡Aquí lo que baile también! ¡Play! ¡Luca! ¡No! ¡Vamos! ¡Si están! ¡Sean! ¡Anda! ¡Puña! ¡Ky estás! ¡Puña! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!